En un accidente ocurrido la madrugada del sábado, pero que trascendió hasta el martes. Un total de seis migrantes mexicanos perdieron la vida en Idaho Falls en un accidente vehicular, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los hechos fatales ocurrieron la madrugada del 18 de mayo, cuando un vehículo impactó una camioneta en la que viajaban trabajadores agrícolas hacia su lugar de trabajo, seis de los cuales perdieron la vida y nueve resultaron heridos. Siete de ellos permanecen hospitalizados, pero establecidos han sido dados de alta. La representación diplomática mexicana indicó que al conocer la noticia se puso en contacto con las autoridades locales y que el martes, a partir de información de la Oficina de la Policía Estatal de Idaho, se confirmó que todos los pasajeros son de nacionalidad mexicana, portadores de visa de trabajo H2I que habían sido contratados por la empresa Segment Farm Services.